Ey, ey, bien, bien, ajá, ajá, eh, ah, laboratorio round 1, 1, bien, bien, ey, gracias por la invitación a Manito, wow, va, va, bien, cambio recuerdos por tu tiempo, intentos a instantes pa tu ambiente, tu duda se haga por mi lente, tu indiferencia por un muerto, mi insomnio por un sueño y tu seca esa que aumenta pelo por mi fuente, verdad por verdad, mentira por distancia, cariño por esencia, violencia por la consecuencia, curva por mi erecta, fresca mentalidad, escribo por necesidad, repito por mi necesidad, que sabe intenta dividirme del entero siendo uno, lucho, toma autosio, gano, pierda, tomo, reconstruyo, baja lo que sube, nada cambia afuera, si lo dudo, dame aguante, dime dónde, nos juntamos somos uno, yo lo llamo S.T.I.L.I.T. Demisión el Mayday Demisión el Mayday ¡Suscríbete al canal!